Como habíamos escuchado anteriormente, la Cancillería de la República presenta al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país este programa de gobierno que es vivir limpio, vivir bonito, vivir sano, vivir bien. Veamos el siguiente reporte de Wilhelm Rodríguez. Samuel Santos, canciller de la República de Nicaragua, presentó al cuerpo diplomático acreditado en el país el significado de la campaña que impulsa el gobierno a reconciliación y unidad nacional. Vivir limpio, vivir sano, vivir bonito, vivir bien. Esta política nacional del buen gobierno significa en primer lugar excelencia. Perseguimos lograr que el gobierno de reconciliación y unidad nacional sea eficiente no solo hacia adentro, sino y sobre todo hacia la ciudadanía, que preste sus servicios con calidad óptima, en otras palabras que sea eminentemente productivo. Los embajadores destacaron la importancia que tienen estas estrategias para el desarrollo del país. El gobierno está tomando este asunto que va más allá de una simple campaña de limpieza u otra cosa, sino que es una estrategia bien articulada que incluye no solo la cuestión física, que es importante, de la estética de la ciudad, de la salud, sino que incluye también los valores, que es muy importante, la educación, la manera desarticulada en que están todos los ejes expuestos. Nosotros lo llamamos movimiento de nuevo barrio. Ese asunto contenido tiene muy parecido, tiene en común ese asunto. Y nosotros salimos a través de este movimiento de barrio nuevo, quitamos pobreza y logramos un desarrollo socioeconómico. Vivir bonito, vivir bien, es la campaña que tiene como meta mantener limpio todo el país. Wilhelm Rodríguez, Noticiero 6.